¿Tú sabes cómo funciona mi vida? Jorada número 3 David Alexi Rodríguez Buenas noches Si le pudiera dar un consejo a una persona por Comenzar a nuestra vida en el otro día Si pudiera Dar un consejo A una persona en la ciudad LGBT ¿Cuál sería? Muy buenas noches Gracias Mira Sería ser el mismo Tener paciencia Tener virtudes Y ser humano Porque eso depende de él Para seguir adelante Gracias Damas Caballeros Dice Hola ¿Qué? Y